Bueno, atención público porque de ese pan maravilloso a un conjunto de criaturas más buenas que el pan. Y lo son. Y cantan maravillosamente. Nos gusta verlo en feria, nos gusta verlo siempre. Pero oye, son un grupo legendario que cuando ya huele el incienso, Juan, ellos siempre hacen acto de presencia. Están con nosotros cantores de Hispalis. ¡Qué pasa, señor! Sí, señor. Veníos aquí delante. Vosotros sois las estrellas. A ver, contadme, porque yo, por lo primero, bienvenidos. Nos encanta teneros siempre emotivo de encuentro, de regocijo en el alma, ¿verdad? Siempre. Derecho de coincidir. Nos vemos de año en año, pero está bien. Pero nos vemos. Y que duren muchos años. Está bien. A ver, porque este espectáculo ha dado momentos que me imagino habéis tenido que vibrar y sentir al máximo, ¿no? Momentos maravillosos. Sí, el 2023 ha sido un año histórico con el Mesías porque teníamos, como ya hemos comentado nosotros anteriormente y ahí dentro, que no lo sabéis, teníamos las fechas reservadas, pero no teníamos el espectáculo. ¡Qué bien! Eso activa, ¿eh? Y llegamos por los pelos, por los pelos, por los pelos, a Allamonte, al ensayo, al estreno general y no sabíamos qué es lo que íbamos a ver, qué es lo que teníamos entre manos. No sabíamos los temas porque lo habíamos ensayado, lo habíamos montado, pero toda la infraestructura, todo el montaje de músicos, no teníamos muy claro cuál iba a ser el resultado. Y sin embargo, nos ha demostrado la gira que hemos acertado de pleno porque todo el mundo sale, ahora se dice mucho esta palabra, flipado. Conmovido. Muy bien. Oye, salió muy bien, pero este año volvéis con el espectáculo, pero mejorado. Es decir, os habéis encerrado. ¿Cómo se trabaja desde dentro? ¿Qué novedades aportáis este año a ese espectáculo? Yo te cuento una cosita, Eva. El mensaje que transmite el Mesías es, le hemos dado una huerta de tuerca a los espectáculos habituales que siempre hemos hecho, como Sevilla, Reza Cantando, La Pasión Según Andalucía, Cristo, Pasión y Esperanza. Nos hemos basado en la vida del Mesías en sí, desde la Anunciación hasta la Resurrección. Entonces, solamente hablamos de la vida del Señor. Y para recordarle al público que ese hombre vino con un mensaje a la tierra. Y el propósito de Cantores de Hispali es que el público, cuando salga de ver la obra, pues piense que puede ser, puede ser un poco mejor persona en el día de mañana. Que ya han pasado dos mil años y pico y todavía hay guerras, todavía hay familias que están enfadadas por cualquier detalle. Entonces, ese es el mensaje del Mesías. Estamos inmersos en lo cotidiano, en lo que nos mueve día a día, el trabajo, la lucha constante. Y se nos olvida lo más importante que fue lo que nos dio Jesucristo hace dos mil años. Está dividido en cuatro partes, está basado en los evangelios. Hay 22 movimientos, hay un despliegue de instrumentos, de arreglos, de voces. Es una barbaridad. Una pasada. Y además, algo muy novedoso, y es que llevamos un... Todo el tiempo hay unas imágenes en un velo delantero, contando un poco la historia para que el público vaya siguiendo la historia que nosotros le vamos cantando. Y cuál serie de hoy en día de televisión o cuál película, pues van apareciendo los títulos de los temas que vamos cantando. Y algunas imágenes que te van sumergiendo en la historia que vamos contando. Es una cosa muy bonita. Y tenemos fecha ya para poder veros, aparte de que aquí vamos a disfrutar un poquito, pero... El primer de la fecha soy yo. Venga, hilo tú. Porque es que me las he aprendido yo. Mira, el 25 de febrero, que es este próximo domingo, estamos en Murcia. El 1 de marzo en Sevilla. El 5 de marzo, Valencia. 11 de marzo en Madrid. Tenemos dos días en Huelva que hemos tenido que abrir una segunda función porque va muy bien la venta, que son 16 y 17 de marzo. Qué bien. Después hacemos el 18 de marzo, Jumilla, cerca de tu tierra. Murcia. El 20 de marzo en Barcelona. Y el 23 de marzo cerramos el sábado de Pasión en El Bosque, en Cádiz. ¿Es verdad que Diego se ha aprendido la fecha? Sí, sí, sí. No solo la fecha. No hemos traído uno para que memorice, me dijo. Bueno, eso es el niño. Bueno, vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar una serie de fragmentos extraídos de la obra, porque la obra es una obra sinfónica. Entonces, claro, cada acto es muy largo. Entonces, hemos extraído unos fragmentos muy significativos que creo que un poco muestran lo que es la obra. Hay que decir antes que las entradas se pueden adquirir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o TikTok. Y en la página web www.elmesia.com Elmesia.com Cantores.com Eso. Muy bien. Y queremos dar las gracias a José Enrique de la Vega como creador de esta obra y a los autores literarios, a los hermanos Biscocho, por hacer esta maravilla. Que a nosotros nos tiene entusiasmados y deseando de subirnos al escenario. Bueno, nosotros estamos deseando también escuchar ya, ya que está en este escenario. Muchas gracias y muchas gracias por escucharnos hoy a la sociedad. Ayer vamos. Ayer vamos. Un ángel se apareció, en sueños le murmuró, huye José, le murmuró. Levantate, que el niño deje extraer. La luna ya no brilló, la luna ya no brilló. La luna ya no brilló, los cielos se embaró. Nadie nos ve, quién puede ser, caminos de oscuridad. La luna ya no brilló, los cielos se embarazó. ¿A dónde irán? Lo sé. Nacerá un tiempo de esperanza, y con Dios haré la nueva alianza. Venceré al ángel del infierno, porque el bien se hace más fuerte con amor. El amor del Padre Celestial es la luz que ilumina su poder. Que la fe de su divinidad, Cristo es el Mesías de Israel. El Padre Celestial es la luz que el mundo les hace más fuerte con amor. El Padre Celestial es el Mesías de Israel. El Padre Celestial es el Mesías de Israel y el Mesías de Israel. también Hanada 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 Este mensaje os dejo Amaos los unos a los otros Como yo os he amado Amén 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 Amén